La cintura esa negra se parece a una culebra cuando al que pica tantea Gaita, suena Gaita, la Gaita es Navidad, la Gaita hace que usted piense en cosas buenas, ¿verdad que sí? Bueno, ahorita vamos a hablar de la calidad del pensamiento con Aymor Álvarez ¿En qué incide que a esta hora de la mañana pensemos en positivo o pensemos en negativo? Buenos días Aymor Buenos días Gerardo, bueno inciden mucho Tú sabes que la gente no le presta atención al pensamiento De hecho, todo el mundo está de acuerdo con que toda acción tiene una reacción Y en el mundo físico la mayoría de las personas habla acerca de que si yo hago algo Voy a recibir una acción en respuesta Pero ese hacer comienza con el pensamiento Si tú te paras pensando que tu vida realmente es un desastre, que la sociedad está mal Que evidentemente va a haber una cadena de eventos que van a ser muy acordes a lo que tú estás pensando ¿Cómo desinstalar eso? Mira, el desinstalar eso está complicado Debes buscar pues cierto tipo de asesoría Porque desde que estamos pequeños estamos acostumbrados a escuchar cosas que son completamente contrarias a nosotros Por decirte algo, y no quiero entrar así en polémicas ni que te llamen, sabes, para decir que te llevaste a alguien que está hablando mal Pero la mayoría de las instituciones que te quitan la creatividad son las instituciones de formación, de educación formal Desde niño Entonces cuando tú sueñas con cosas Nuestro sistema está creado para que te digan que no, que no puedes hacer eso Entonces cuando tú realmente te das cuenta de que tú tienes la potencialidad de hacer muchas cosas Pues sí necesitas buscar herramientas para desinstalar ¿Cómo desinstalas? A través de muchas herramientas Programación neurolingüística puede ser una A través de asesorías con tipos de meditaciones Con psicología Con psicología, con psicólogos Pero con gente seria Eso es muy importante Ah bueno Y también gente de comprobados hechos Porque la humanidad tiene en cada época personas que se montan en olas Y bueno, y son olas Y hoy día son olas de mercadeo también Entonces termina la gente invirtiendo Termina usted invirtiendo y al final sale como sin algo Y de eso queremos hablar hoy día Aymor Pensamientos que nos pueden Para ubicar un poco a la audiencia Pensamientos que nos pueden ubicar Que nos pueden generar enfermedades La crisis Quisiera hacer un antípoda antes de comenzar en lo posible Ok, la crisis Todo está mal La fuga de talentos Esto se lo yo, quien lo trajo Hay que arroparme hasta donde me llegue la cobija Tengo que empezar desde abajo La cosa está dura Cómo estás aquí llevando cosas Aquí Porque se dice otra cuestión Aquí en Venezuela No no Esas son cosas que realmente nos creen enfermedades Pero no solamente eso nos creen enfermedades También lo que escuchamos Hay gente muy tóxica en los medios En los medios de comunicación No solamente No solamente dando noticias Que si tú no estás Bien centrado en lo que quieres Pues te contaminan Sino también en lo que están produciendo A nivel de música Entonces Ya son estudios muy viejos De la contaminación del agua Si tú entiendes que tu cuerpo Tiene la misma proporción de agua Que tiene el planeta Y escuchas Cosas Constantemente Que están A nivel de subconsciente Pues evidentemente Te van a crear una enfermedad Podríamos hacer Podríamos repasar el tema Del agua y el cuerpo Sí, cómo no Fíjate Hace muchos años Bueno, no hace no tanto Hace como para los años 80 Se hicieron unos estudios Unos análisis Donde se colocaba Una molécula de agua A distintos tipos A distintas frecuencias sonoras La voz de Hitler Amenazas Amenazas de muerte Y esa misma molécula De la misma muestra Se colocaba A piezas de Bach A oraciones Y la reacción Era completamente distinta Lo pueden buscar en internet La molécula del agua Reacciones de la molécula del agua Y si nuestro cuerpo es agua Responde de igual manera Exactamente Fíjate que la gente No está clara De que nosotros tenemos La misma proporción de agua Que tiene el planeta Y esas son cosas Que no son fortuitas Entonces A diario Estamos contaminando Contaminando nuestro cuerpo Con lo que pensamos Con lo que nos dicen Con las personas Con quienes tratamos Y Pues bueno No quiero decir Que te vuelvas un ermitaño Pero sí Que tomes la decisión De ver con quién A qué le prestas Tu atención Eso es muy importante ¿Cómo lograr Que en estos momentos Que hay Propuestas Y cosas bien interesantes De emprendimiento ¿Cómo multiplicarlos? ¿Cómo hacer que este pensamiento Permita que haya más emprendimiento? Bueno fíjate Tú sabes Yo soy empresario Desde hace muchos años Y yo aplaudo A la gente Que habla de emprendimiento Lamentablemente La gente que habla De emprendimiento En su mayoría No tiene Experiencia Entonces Es muy difícil Que tú vayas A seguir A una persona Que realmente No tiene empresa Y sobre todo En Venezuela Que son bien Bien complejas Las características Que tú tienes Que cubrir Para poder ser empresario Entonces El emprendimiento Es muy importante Que tú tengas claro Cuál es tu objetivo Y que todo es un ciclo La gente Piensa que su idea No es exitosa Porque a lo mejor No está dando resultados Tan rápido Como ellos esperan Pero No permiten Que haya Una fluidez En los próximos 5, 6, 10 años Y estoy hablando Con esta naturalidad ¿Por qué? Porque lo que está viviendo Nuestra sociedad No es nuevo En el 84 Pasó con Bolivia En los 90 Pasó con Perú Que es una de las Economías más estables Que hay ahorita En la región Lo más cercano Que tenemos es Grecia Entonces todo es un ciclo Si Argentina lo vivió Hace 9 años Exacto Entonces Todo es un ciclo Todo es un ciclo Si tú te pones a leer A Pitágoras Desde Pitágoras Ya Pitágoras hablaba Acerca de las cosas Que están pasando En Venezuela Que pasaban en Grecia Entonces La gente se apresura mucho Y se deja Se deja Sí, pero es que el día a día Puede ahogarte Y agotarte Yo he leído Todo esto Este tiempo Bueno, que la Hiperinflación dura un año Si se toman los correctivos Ah, pero ¿Cómo resuelve la gente? ¿Cómo decirle al ciudadano Que nos está viendo Bueno, ah, porque Que no consigue la harina O no consigue la medicina Que el gobierno está anunciando Que van a llegar Y que hay un bloqueo Por eso Entonces ¿Cómo Cómo leccionar? Bueno, fíjate Fíjate lo siguiente Y A ver Yo quiero decirle A tu audiencia Que yo soy empresario Que tengo varias empresas Trabajando de manera sólida Sostenida Facturando Aquí en Venezuela Eh Y sí Es complicado A veces llevar ciertos rubros Pero Cuando tú estás Completamente enfocado En lo que estás haciendo ¿Verdad? Y es difícil Es difícil entenderlo A priori Pero cuando tú estás Enfocado en lo que estás haciendo Las Las opciones siempre Salen a flote Una de las cosas Importantes Fíjate Yo tengo Eso es lo que la gente dice Que el universo Conspira a mi favor Eh Sí Fíjate que sí Yo no sé si tú has visto Eh A lo mejor En estos programas Donde se ve en la naturaleza Y pasan Eh Muchos paisajes Hermosos Y tal Y tú has visto alguna vez Algún cardumen de peces flacos O desnutridos No, nunca Hermano No existe Porque es que el universo Tiene recursos infinitos Fíjate que una de las cosas Que ha sido una de las mentiras Más grandes Del mundo Y yo he Yo he He ido a foros Donde yo voy Lo veo Pero no lo acepto Donde dice que los recursos Son limitados Yo no creo en que los recursos Sean limitados Y es una decisión Es una elección Es algo que yo decido Y así yo tuviese a alguien Que me diga aquí No, es que los recursos Son ilimitados Yo decido no creerle ¿Por qué? Porque mi realidad Es completamente distinta Fíjate Yo Eh La gente No se encarga De los ecosistemas Antes de yo ser empresario Trabajé en empresas De 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 primera línea ¿No? Empresas transnacionales Y le estoy eternamente agradecido Porque sin ese aprendizaje No sería hoy quien soy Pero Ahí los climas Organizacionales Son extremadamente hostiles Entonces Tienes un Un peso Donde tienes Buen Buen ingreso económico Pero A causa O no a causa En detrimento De tu De tu Estabilidad emocional Y al final Lo que ganas bien Lo inviertes en salud Exactamente Lo inviertes en salud Entonces ¿Qué es lo que pasa? Cuando Cuando tú Pasas mucho tiempo ahí Y tienes Algún nivel de conciencia Pues sales Y dices Bueno Fíjate Yo no voy a repetir Lo mismo Eso es lo que Lo que yo hice Por lo menos Con mi grupo de empresa Tratamos a la gente Como 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 personas Los cargos son para las puertas Y para los escritores No para separar a la gente Las estructuras son planas La comunicación Siempre es efectiva Entonces ¿Qué es lo que pasa? Y qué es lo que tú me decías Fíjate que Hay Hay incluso Empresas estables Que salen con primicias Como que Arremánguese Fíjate Había algo que me llamó Muchísimo la atención Que era para los Para Empresarios Cómo adaptarse a la situación Actual Y una de las cosas Decía Para usted Director Gerente Arremánguese Las mangas Y salga A patear calle ¿Qué es lo que Te está diciendo Psicológicamente Para bajarte del pedestal Pero es que tú no puedes Estar en un pedestal Porque tú no trabajas Con gente Que es diferente a ti Entonces Es un problema De concepción Para mí Al igual como Eso Significa El reconocimiento Al otro El reconocimiento Al otro Yo creo que Uno de los problemas Más grandes Que tiene Venezuela Es que no he entendido Que el sistema empresarial Le está caduco Claro Yo no soy un empresario Evidentemente público Ni nada de eso Tampoco me interesa hacerlo Pero Pero Si te puedo decir Que la mayoría De las empresas Como la mía Son los que sostienen La economía Fíjate que la mayoría De los empresarios No se dan cuenta No nos damos cuenta De que nuestro rol No es nada más Tener Tener empleos Y contratar a personas Y tratarlos como esclavos ¿No? Nosotros damos estabilidad Nosotros somos responsables De que en esos hogares Hay armonía Fíjate tú ¿Cuál es nuestra política Por decirte algo? Una persona que se para Desde las 5 de la mañana Hacerle desayuno A sus chamos Para que se vayan a colegios Y lo primero que aprende Son noticias terribles Y va a pasar Más tiempo en tu empresa Que en su casa Y entonces En tu empresa Tú tienes una persona Que se encarga De hacerle la vida imposible ¿Tú crees que eso? De lo que llaman Jefe bueno Jefe malo Exacto ¿Tú crees que eso No va a repercutir En tu producción? Claro que va a repercutir Vamos al regreso Ya están anunciando Vamos al regreso Quisiera que conversáramos Cómo lo que yo estoy pensando Afecta a mis órganos Perfecto Ya venimos con más Con Aymor Álvarez Pueden escribir Al 0414-505-1932 Que todo se convierte ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.